bueno para mí mi cabello significa poder porque poder porque de alguna u otra manera con él puedo dejar una huella a todo el lugar donde llegue mi cabello es uno de los elementos que más me encanta de mi cuerpo junto con mi sonrisa y es uno de los que más destaca cuando llego a algún algún lugar además mi cabello es como mi termómetro emocional es algo increíble pero lo he logrado comprobar cada día que pasa cuando de alguna u otra manera me siento muy feliz me siento muy triste me siento muy alegre contenta con rabia con preocupación porque mi cabello refleja cómo me estoy sintiendo entonces es muy muy increíble como cuando estoy triste pues sale a relucir el frizz cuando estoy triste sale a relucir el volumen salen a relucir las puntas secas cuando estoy triste siento que mi cabello es más complicado desenredarlo entonces es increíble cuando estoy muy feliz mi cabello es como como perfecto por decirlo así entonces de alguna u otra manera es mi cabello se convierte en mi termómetro emocional y por eso y eso lo hace poderoso